Esto es lo que es andar con el soya. No, 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 yo tranquilo, pues. Lo llama el pecado, lo llama lo malo. Lo sensual, lo carnal. Pero, ¿qué está pasando aquí? Ni siquiera ha caído la noche. Vean por donde vamos pasando, está... Todos los paisajes aquí están lindísimos. También pueden hacer de eso que va por ahí. Y me dijo el soya que venir al Tunco y no comprar una minuta es como no venir. Entonces, acompáñenme. No sé ni qué es, me imagino que es el granizado del Salvador. La minuta salvadoreña. Entonces, vamos a ir a la habitación, vamos a hacer los cambios necesarios. Y ya volvemos, ya volvemos a ver qué nos encontramos en el ambiente nocturno del Tunco. Vamos a conocer el desvergue salvadoreño. Buenos días, tardes o noches, focas africanas. Espero que estén súper bien. Brothers, el día de hoy nos acompaña nuevamente el soya city. Sí, hoy me he puesto una modalidad. Que anda desapercibido hoy. Sí, sí, hoy me he puesto lentes y me he puesto una... Para que nadie lo reconozca. Gorra de Costa Rica, eh. Venga, la paz. La vida. La pura vida. Anda aquí identificado con la pura vida. Quiere pasarte desapercibido hoy para que no le llegue a hablar la mara. Porque es una figura aquí, un ícono... Ícono cerdal. Me vine aquí con el soya para Playa el Tunco. Es una de las playas más famosas del Salvador. Porque aquí en El Salvador hay un proyecto muy importante que tiene el país que se llama Surf City. Que ya casi les voy a explicar de qué se trata más o menos. Primero les quiero contar que aquí en El Salvador, como es el país más pequeño de Centroamérica, que es el Pulgarcito, todo está cerca. Usted en media hora puede estar en la montaña con vistas increíbles, clima caliente, clima frío, playa. Todo lo tiene cerca. Me estaban contando que para cruzar de oriente a occidente son cuatro horas. Sí. En cuatro horas usted cruza el país de lado a lado. Entonces... Si manejan como una persona decente, ¿verdad? Sí. Ya si usted es un animal salvaje, pues lo puede hacer en menos. Entonces, aquí está todo cerquita. Nos vinimos para El Pacífico porque El Salvador solo tiene playas en El Pacífico. Es el único país que no tiene salida al Caribe. Y aquí en El Tunco vamos como por un bulevar, se puede decir, por una callecita llena de vida. Lo que me dice el soya, aquí se arma en la noche. Entonces, creo que por primera vez hoy vamos a ver un ambiente nocturno. Ambiente del pecado. En este canal. El ambiente del pecado. El ambiente que ama el soya. El bacanal. El ambiente banal. Así que quédense. Sensual y diabólico. Quédense hasta el final porque no sabemos cómo va a terminar esto el día de hoy. Esto es lo que es andar con el soya. No, no, no. Yo tranquilo, pues. Lo llama el pecado. Lo llama lo malo. Lo sensual, lo carnal. Un saludo, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Vamos a llegar a un lugar que es una de las teorías del por qué aquí se llama El Tunco. Ya se lo voy a enseñar. Tengo que decir que en los otros lugares que he visitado El Salvador no había como tantísimo turista extranjero. Pero aquí sí. Aquí sí se ven bastantes turistas del extranjero. Me imagino que el surf es algo que los atrae bastante. De hecho que aquí es famoso por ser ideal para surfear. Uy, bichos, ahora sí llegamos a la pura playa del Tunco. ¿Pero qué está pasando aquí? Se armó. Ni siquiera ha caído la noche. ¿Esto improvisa? Improvisa. ¿Nunca he visto a alguien improvisando en vivo en toda mi vida? Se verga, vaya, acepta Bitcoin. Dice que te dije algo. Ahorita les hablo del tema del Bitcoin. Hasta estos brothers aceptan Bitcoin como pago. Mi cara no es de graffiti. Pero aquí estoy con el gordo de Soyacity. Ahora ves que el ambiente se siente. Ves que ahora soy un valiente. Porque estoy enfrente de usted. Y ese momento fue que yo improvisé. De Costa Rica, mira allá hacerla. Vida es realmente rica. ¿Has probado las pupusas? Realmente no tienes que poner a eso excusas. Amigos, este de aquí es el lugar más concurrido de la playa del Tunco. Como vieron, aquí se arman la serenata, las improvisaciones. Aquí llega toda la mar a tomarse la cervecita. A ver el atardecer porque ya está a punto de caer el sol. Esta playa, la playa del Tunco, es una playa de piedras. Realmente no es una playa de arena como comúnmente estamos acostumbrados. Acostumbrados a ver por aquí. Como pueden ver, la playa está llena de piedras. Toda, todo, 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 todo esto está lleno de piedras. No sé si más para allá habrá arena. Porque ahorita la marea, como pueden ver, está altísima. Está ya casi llegando a los locales. Pero al menos aquí donde estamos es pura piedra. De hecho que me está costando conseguir una zona donde no suene música. No sé si ahí me van a escuchar bien. Pero la cuestión es que toda esta zona de playas, toda esta costa, es famosa por el surf. De hecho el gobierno está desarrollando un proyecto que se llama Surf City. Que probablemente algunos de ustedes ya lo hayan escuchado. Es como de las cosas más conocidas aquí en El Salvador. Y se trata de un proyecto que a lo que entiendo lo que está haciendo es como arreglar todas las entradas. Todos los accesos a las playas donde se puede practicar el surf aquí en esta costa. Que son más de 50 playas. Es una infinidad de playas ahí para allá. Pero está muy tuanis aquí porque es una zona como muy local. No se ve la explotación de las grandes cadenas hoteleras. Sino que está bien local. Aquí están los salvadoreños. Hay gente pulseándola en sus tienditas y ventas de comida y de todo. Me está costando demasiado transmitir lo que quiero transmitir. No se puede. Tuvimos que huir amigos míos. Estamos huyendo a un lugar tranquilo donde les pueda contar. Vamos a ver si llegamos a un lugar en silencio. Vean por donde vamos pasando. Todos los paisajes aquí están lindísimos. También pueden hacer de eso que va por ahí. Sería increíble hacerlo por aquí. Creo que ya ahora sí aquí les puedo contar. Esperemos que pase este brother. Ya ahora sí. Creo que ya. Olvidé mencionarles que este lugar ya fue sede del campeonato mundial de surf el año pasado. Para que se haga una idea de lo importante que es el surf aquí. Además me contaba el Zoya que para muchas personas aquí en el Tunco el surf significa el no entrar en pandillas, el no entrar en drogas, el no andar perdiendo el tiempo. Realmente aquí tienen la posibilidad de llegar a vivir del surf, a llegar a ser campeones mundiales o campeones del país, participar en torneos. Es algo realmente bastante importante para las personas de esta zona. Entonces que tuanis que a través de un deporte que yo desconozco. La verdad es que me encantaría aprender a surfear. Que tuanis que a través de un deporte puedan alejarse de todas esas cosas. Porque ya les conté en videos anteriores que aquí en el Salvador las pandillas son una realidad. Las pandillas aquí se vive con eso. Entonces que un joven no entre en una pandilla por entrar de lleno en un deporte. Imagínense ya eso es demasiado bueno. Ahora sí lo que les quería contar desde hace rato. Porque esta playa se llama el Tunco. Para los que me ven fuera del Salvador el Tunco aquí en el Salvador significa chancho, significa cerdo. Y resulta que esta piedra que está por aquí, que ya la están viendo en otras imágenes de frente. Dicen que tiene forma de cerdito. Pero no sé, díganme ustedes. Si ustedes son del Salvador déjenme en los comentarios si realmente es por esa piedra o qué. Porque también allá donde estaban improvisando y toda la cuestión. Me contaron que otra razón por la que aquí se le llama el Tunco. Es porque como pudieron ver aquí atrás mío hay una desembocadura. Hay un río que desemboca aquí a la playa. Entonces hace tiempo traían los tunkos, los cerdos a que tomaran agua de ese río. Entonces como que aquí en toda la playa estaba llena de cerdos. Y de ahí la gente la empezó a llamar. Me imagino que la playa de los tunkos hasta que llegó a ser la playa del Tunco. Yo no sé, yo les estoy bateando. Díganme ustedes si conocen la historia déjenla en los comentarios. Pero más o menos por ahí van las historias de por qué aquí se llama el Tunco. Lo que sí es verdad es que está increíble. Y vamos a seguir explorándola a ver qué nos ofrece playa el Tunco. ¡Suscríbete al canal! Y me dijo el soya que venir al Tunco y no comprar una minuta es como no venir. Entonces acompáñenme. No sé ni qué es. Me imagino que es el granizado de El Salvador. Buenas. Buenas. Me da una minuta por favor. Hay de varios sabores. ¿De qué tiene minuta? Hay de fresa, uva, piña, foco, menta, vainita, amarillo. Una de fresa, por favor. De fresa y uva. De fresa y uva. A petición del soya. Del soya. Ya grabenme aquí como me rayan. Este es como el granizado de El Salvador. El raspado de El Salvador. La minuta. La minuta, sí. Venir al Tunco y no echarse una minuta es mejor no venir. No, 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 no. Mejor de la vuelta y vayas. Cabal. Cabal. ¿Qué lleva la minuta? De fresa, uva, coco, tamarindo. ¿Qué lleva? ¿Cómo la hace? La jalea de tamarindo, va. ¿Ah, sí? La jalea. La jalea de tamarindo y esta leche. Y esa leche condensada. Ah, leche condensada. Sí, esa es deliciosa. Sí, sí, sí. Es como el granizado. ¿Leche pinito no lleva? Pinito. ¿Leche en polvo? No, no, no. ¿Cómo le van a echar leche en polvo acá? Ah, no saben lo que es bueno aquí. ¿Qué leche en polvo? Qué delicia, señores. Póngale todo. Témelo con todo. Vea, hasta una abeja en la miel. Hasta una abeja. Jalea real. Real. Bien real. Si se atraviesa, la comemos también. Tú cómasela también, vaya, mire. Extra leche, por favor. No importa que valga más. Aquí está la leche. Esa se queda de bolsa, Tilín. Eso, Tilín. No importa que valga más. No importa que valga más. Por la leche condensada se paga lo que sea. Aquí está Tilín todavía. Aquí estamos todavía. Oye, suscríbanse ahí al canal de Araña Vlog y también, Araya. Araña. Ya le digo. Ya le digo. Ya me pusieron araña. Araña Vlog y el Soya City. Y también ahí a Gio Rivera. Ey, ya está jartando ti y no le has dicho nada. Puta, sí. Muérdela. Ahí está, me llega, me llega. Directo al páncreas. Un bombazo de azúcar apenas para recuperarse de un día como el de hoy. Y no, y no me imagino esto al solazo de la tarde. Qué delicia, señores. La minuta salvadoreña. Recomendadísima si vienen por aquí. Vamos a apagarla porque... Ya me la comí, no la he apagado. ¿Cuál de estas monedas es de 25? No sé, pendejo, pues. Corte, corte. Voy a decir algo. La verdad que a mí no me gusta mucho salir de noche. Así que usted se la va a jugar, oiga. Se la va a jugar. ¿Me va a abandonar? Se la va a jugar. Esta noche sale el león y sale solo. Que se cuiden las damas de esta jungla. Amigos, como pueden ver, aquí ya se va armando el ambiente. Aquí ya cayó la noche. Ya se va activando, se va activando la mara nocturna. Entonces vamos a ir a la habitación, vamos a hacer los cambios necesarios. Y ya volvemos, ya volvemos a ver qué nos encontramos en el ambiente nocturno del Tunco. Amigos, ahora sí, aquí estamos algunas horas después. De hecho, que ya son más de las 10 de la noche. Y venimos a las calles del Tunco a ver cómo es la vía nocturna por aquí. Vamos a ver qué nos encontramos, qué nos ofrece este lugar. Vamos a conocer el desbergue salvadoreño. Se armó bueno aquí. Esta es solo la entrada y ahí ya se está armando. Ustedes no lo van a apreciar porque mi humilde cámara no da para tanto. Pero dos cosas. Primero, estamos en el lugar donde vimos el atardecer. Esto está repleto de gente aquí a la orilla de la playa. Y toda la orilla, toda la costa está llena de gente y de luces también. Vamos a ir a ver si puedo grabar algo. Y segundo, aquí no han parado de cantar. Desde antes que no podíamos grabar, acabamos de volver. Y siguen cantando, le dan duro a estos brothers. Bichos, aquí la cuestión está así. Me vine para acá porque hay música por todo lado. Hay diferentes bares y hay como unas discos abiertas. Hay unos bares tranquilos donde usted se puede ir a sentar, a escuchar música en vivo, a escuchar DJs. Y hay otros que están más prendidos, donde hay gente bailando y una disco tal cual como la conocemos. Pero al aire libre en la playa. Entonces está Super Tuanis. Hay música bailable, hay reggaetoncito. Hay para todos los gustos. Entonces vamos a ir a buscar alguna y nos vamos a meter. No sé cómo voy a hacer con el copyright. Pero vamos a ver qué les logro enseñar por ahí. Incluso por aquí me estoy encontrando que hay comida callejera nocturna. Porque ustedes vienen al Tunco. ¿Qué tiene mi hermano? ¿Qué tiene a la venta? Eh, taquitos. Son los mejores tacos. Los mejores tacos del Tunco. Sí. Si se vienen a enfiestar al Tunco, este es el lugar. Este es el lugar donde usted puede comer unos ricos tacos. ¿Cómo lo encuentran aquí? Eh, taquitunco o el bicho del taco. Taquitunco. A huevos. Aquí tienen al taquitunco si se vienen a enfiestar por aquí. Y ocupan revivir. Aquí está el hombre. No le van a hacer daño como su ex. Eso es lo más importante. ¡Feliz, tu me locura, baby! Pasan las horas y más me piden más. No se cansa. Panecerlo con el final. No se reciben la otra. No te lo digas, baby. Pasa la suerte y más me piden más. No se cansa. Panecerlo con el final. No se suele toque. ¡Feliz, tu me locura, bebé! ¡Feliz, tu me locura, bebé! al final me decidí entrar al lugar que está como abierto al aire libre de hecho que el suelo es de arena es como estar en una disco en la playa de verdad que son bien alegres los salvadoreños y no les he contado que el dóbor me abandonó me mandó solo a la guerra me dejó solo en la jungla andamos como unos lobos solitarios por estas tierras amigos nos retiramos de la pista de baile después de ver esos jefes esos leones africanos bailando hasta vergüenza me daba intentar bailar y qué curioso a esta hora me estoy dando cuenta que los comercios todavía siguen abiertos pues ahí están vendiendo ropa pupusas tacos de todo están vendiendo ahí amigos así que finalmente aquí se acaba el vídeo de hoy pudimos ver un poquito de la vida nocturna del tunco que es bastante alegre diría yo que los salvadoreños y en general los centroamericanos traemos la fiesta en la sangre de eso no hay duda súper súper recomendada toda esta zona que estuvimos visitando hoy nos faltó muchísimo por explorar pero al menos lo que pudimos ver estaba increíble espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo no se olviden de suscribirse compartir este vídeo si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo pura vida y y y y y y y